¡Suscríbete al canal! No, yo soy Nami. Ah, sí, cierto. Te confundo. ¡Toma! ¡Toma! ¿Viste que la burbuca, la burbuca? Sí. Estaba... Estaba entretenido. ¡Toma! Ah, no tengo habilidades. Uy, traga, mané esta mujer. ¡Ay, ay, ay! ¡Javi! Nada, está aquí, está aquí. Tranquilado. ¡Ah! ¿Pero qué fue eso? Uy, la Morgana pega. ¡Toma! Me va joder, fue más de la misma opción. ¡Uh! ¡Toma! ¿Qué? La... la anisa pasa El Morgana baja mucho El Rai... ¡Joder! Me mata el Rai, me mata el Rai Oh... ¡Uy! ¡Uy! ¡Reflujo! ¡Agárrenlo! ¡Muérese! ¡Uy! ¡Qué bueno que me quité! ¡Uy! ¿Se doble? ¡Sí! ¡Ah! ¡Me quité! Es que con Yana y con Ami... Tenemos también mucho stun, ¿eh? Es que me enflujo y me reflujo... Enflujo y reflujo... ¿Y la Q? ¡No te mueres! ¡No vi! ¡Gracias! Lesiones, yo te salvamos, ¿sí? Sí lo noté Uff... Voy por la vida de atrás... ¡Ay, que te he ido preso en las vidas! Y... Yo no tengo... ¡No! ¡Pues un minion! ¡Necesito un minion! ¡Avance, coño! ¡Segueme entonces! ¡Carly, es que tú me regresabas! ¡Ah, bien! Ya no podía, estaba muerto ¡Avance! ¡Lul, maté a un enemigo! ¡Aaah! Sentí que canta voz pero ahí ¡Aaah! ¡Je! ¡Jeje! Me combina a hacerme AP ¡Ah, no le di, no le di! ¡No, me quedé sin maná! ¿Estás Javi? ¡Está bien! ¡Woo! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Focus en el War Vix! ¡Aaah! ¡Eee! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Les dieron Inmortal! ¡Ah! ¿Por qué te avientas solo? ¿No estaba solo? ¡No! 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 ¡Que muera de la llana! ¡No! ¡Sería vida! ¡Es inmortal! ¡No! 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 ¡Muédanse! ¡No! ¡No! ¡ afterward! ¡No! ¡Están dejan! que se acerque, yo no dejo que se acerque, yo no dejo que se acerque, yo si me acercaré tarde ahhh porque no toque, mira para mí ahhh corre, corre, ahhh espérate, déjate aleú quale la vida no sé si que se acerque Vete perecomenjame, ya No, 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 no me lleno Yo te salvaré, díjame ¡Pilaritoos! ¡Ohhh! ¡Qué manera! ¡Qué tal el ulti? ¡Triple! ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste cuánto le bajé a cerrar? ¡Triple! ¡Quiero mi cuarra! ¡La león está atrás! ¡La león está atrás! ¡Ah! 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 Ya no la cuento Me dan las brazos, me viento y luego... Save a la tormenta ¡GOL!! vermelo No, no, no No, no, no ¡Vamos, Ana! Ignoren a la... ¡Le puso la inmortalidad! Espérate Ignoren a la Leona ¡Estoy imparable! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y yo! ¡1-1, Leona! ¡Wut! ¡Me mataron los minions que estaba pegando! ¡Velocidad de ataque para todos! ¡Ah, wey! ¡Wey! ¡Cállate! ¡unge! ¡Selie la metade! ¡Me están fociciciando! ¡Me están fociciciando! ¡Me están fociciciando! ¡Molió el tanque! ¡Corran! Corre de cobarde ¡Alcan a mí! ¡Uy! Se la agarraba ¡Ajá! ¡Se tiene las cuatro! ¡Así! ¡La de luego! ¡Dol! ¡Oh si tengo que matar a hace! ¿Qué es? ¡Dale! ¡No! ¡Que no! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj! Toma Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Ah, me hice doble ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Que león no me mata! ¡Que león no me mata! ¡Ay! ¡Sí, mi vida! ¡No! ¡Esa! ¡No! 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 ¡No maná! ¡No maná! ¡Yo lo inhabilito! Era la mía Bueno La kill, para que no pongan la última ¡Que no ganamos! ¡Que no ganamos! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡Yo corro! Agarra todas las minas Bendita pasiva Bendita pasiva, tío Deberían ponerle a Warby que la pasiva solo funcionara cuando corres hacia ellos ¡No! ¡Calla! 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 ¿Me entró la... ¿Me entró la mejor gente de aquí? ¡Era broma! ¡Pues tú! ¡No! Agh... ¡Toma ou no hay risa! ¡No! ¡Aaaah! lo es mete no hubiera respetado la cuadra a mi no Tengo 660 de AP, yo tengo 144 de ataque, 4000 Corre casi 300 mi, esta cosita, ya se, hace 500 mi W Yo traía 4k en la bolsa, no podía comprar Si no me hubiera armado Pay, mira, media vida a la Miss, a la Kayle y a la Morgana Ellos lo dijeron, ellos lo dijeron, mira, ustedes ganaron solo por Warby, ahí dice, ahí dice